Para que ustedes lo disfruten y lo gocen así Queremos que cada uno de ustedes lo baile al estilo de Aguilar y su orquesta Suena esa manera, rico, oye Aguilar y su pieza La copia es una entra que salió del mar Me tira con espuma y zapatos de moral La copia es una hembra de ritmo y cascadera Me tira su pelo y lleva la noche entera La copia es una cena del romance La luna es su madre, su padre es el llanto Y el nero playero Me tira su pena en la noche La copia es una cena en las horas De aquella pollera, la barra, su cinto, la nena, su cera De una raza negra y alegre La copia es una hembra que tiene mil amantes Coronadas de velas, estrellas del umbral La copia es una hembra que salió del mar Me tira con espuma y zapatos de moral La copia es una hembra, la copia es una hembra La copia es una hembra, la copia es una hembra La copia es una hembra, la copia es una hembra, la copia es una hembra ¡Gosalos! ¡Tené el baile loco! ¡Aguilar es su casa! Tu ausencia me mata Y el llanto me descarre el alma Tristezas que llevo Y el alma de dolores se muere Tristezas que llevo Y el alma de dolores se muere ¡Ay, ay, ay, mi suerte! Mis signos solos son tormentos Tormentos que matan Que matan mi dolor, mi vida ¡Ay, ay, ay, mi suerte! Mis signos solos son tormentos Tormentos que matan Que matan mi dolor, mi vida La mujer que tanto amé Se ha marchado Y no sé cuándo vendrá Llevo en mi pecho el dolor De su ausencia Causa de mi perdición Y yo no sé, mi Dios, por qué se fue Y yo no sé, mi Dios, si volverá Ven con pasión de mí, ayúdame Porque se fue Y no volvió Si yo la amé Contrapasío Pero por qué se fue Pero si no volvió Pero si yo la amé Pero contrapasío Si le traje mi amor, mi corazón Porque se fue Y no volvió Si yo la amé Contrapasío Pero por qué se fue Pero si no volvió Pero si yo la amé Pero contrapasío Y no volvió Mi amor, mi corazón Yo creo que Yo creo que Las mujeres Siempre incentivan a los caballeros a una fiesta Mujeres Quisiera que cada uno de ustedes Le agarre la manito al caballero Y le dé la vuelta Denle la vueltita al caballero Todo es todo La vueltita Denle la vueltita Eso Denle la vueltita Muy bien Así nos gozamos Así nos bailamos Con alegría Viene más Abrozuna Trabalo en la producción número 4 Otro éxito para que ustedes Lo disfruten Y lo bailen así Aguilar Esta es su orquesta ¡Vámonos! Estoy pensando en ti Estoy soñando Quizá piensas en mí Lo estoy buscando Yo vivo pensando en ti Cuando llegue la aurora Cuando la tarde cae Cuando la luna asoma Estoy pensando en ti Mientras el agua corre Por el mismo sendero En que te hablé de amores Yo estoy pensando en ti Estoy soñando Estoy soñando Música Luna asoma Estoy pensando en ti Por el mismo sendero En que te hablé de amores Yo estoy pensando en ti Estoy soñando Novidita, no me he dado a abandonarte Novidita, yo nunca haré sufrir Si tus besos, a mi alma le han traído A mi vida, es la felicidad Es el carmín de tus labios, es el carmín de tus labios Es el azul de tus ojos, que se asemeja en el cielo Como podría olvidarte, si me tienes escaseado Llorando de dicha mi alma, que estaba sola Y sin ti, es el carmín de tus labios, es el azul de tus ojos Que se asemeja en el cielo Como podría olvidarte, si me tienes escaseado Llorando de dicha mi alma, que estaba sola Llorando de dicha mi alma, que estaba sola Quédate un momento, déjate que te mire, déjate besar Quédate en mi vida, quédate un ratito Quédate un minuto, diez minutos más Quédate un minuto, diez minutos más Quédate un minuto, diez minutos más Y me quedo solo Con Aguilar y su orquesta De la provincia de Los Ríos Pau, Ecuador ¡Vámonos! ¡Sabroso! Continúa la rumba Sigue la alegría Qué bonito Mi pregunta es ¿Cómo la están pasando? No se escucha, quiero escucharlo más fuerte ¿Cómo la están pasando? Levánteme la mano al que no se quiere ir de la fiesta Así nos gozamos de una manera espectacular Así nos bailamos Al estilo de Aguilar y su orquesta Suena de esta manera Sí, Rigo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aunque tú me digas que ella no me quiere Por él no mirarme más Yo te llevo siempre dentro de mi mente Tu cariño hermoso no podré olvidar Yo te llevo siempre dentro de mi mente Tu cariño hermoso no podré olvidar Que yo que aventurero me pude conocer Eso me ha servido para darme cuenta De lo grande y bello que fue tu querer Eso me ha servido para darme cuenta De lo grande y bello que fue tu querer Aunque no me quieras yo te amo más Y si me perdonas yo te amo más Aunque no me quieras yo te amo más Y si me perdonas Yo te amo más Yo te amo más y más Yo te amo más, mucho más y más A la gran, pica si te vas Aunque me duela dejaré a Daniela Aunque me duela dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque yo sé que después moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me ha roto todo el corazón Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella ¡Gracias! 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 No sé qué pasó, volví a perder Por esa mujer, volví a caer No sé qué pasó, volví a perder Por esa mujer, volví a caer Y como un niño yo creí en tus mentiras Y como un tonto me he dejado yo engañar Pero algún día pagará por tus falsías Y aunque la juez te llame a declarar La ley de la tierra castiga a los hombres Pero tu pecado lo castiga a Dios Para él no hay secretos, para él no hay mentiras Es saber lo injusto que es tu corazón No sé qué pasó, volví a perder Por esa mujer, volví a caer No sé qué pasó, volví a perder Por esa mujer, volví a caer Pero no importa Yo caigo y levanto Una y mil veces ¡Sí! No sé qué pasó, volví a perder Por esa mujer, volví a caer No sé qué pasó, volví a perder Por esa mujer, volví a caer Desde la huella que ha marcado tu destino Y tú gozando de la dicha terrenal Pero algún día pagará por tus falsías Confriderás si ha llegado a tu final La ley de la tierra castiga a los hombres Pero tu pecado Lo castiga a Dios Para él no hay secretos, para él no hay mentiras Es saber lo injusto De su corazón No sé qué pasó, volví a perder Por esa mujer, volví a caer No sé qué pasó, volví a perder Por esa mujer, volví a caer Y me quedo solo Pero bailando y gozando Para uno de los éxitos de la auténtica ¡Aguilar su casa! De la provincia de los ríos ¡Vamos a Ecuador! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!